Sin lugar a dudas ha sido un excelente balance el que se ha logrado en esta Feria Mundial de Cafés Especiales en Nueva Orleans, Estados Unidos. Ha sido importante por muchos factores. Uno, porque es primera vez en la historia de esta serie de eventos que el Departamento de Risaralda participa. En segundo lugar, es importante destacar cómo en esta Feria, además de la Federación Nacional de Cafeteros, Risaralda es el único departamento que ha participado. De otro lado, vale la pena mencionar cómo no solamente ha habido presencia institucional de parte de la Gobernación, en donde ha patrocinado la ubicación de un stand a nombre de Risaralda, sino también ha permitido que seis representantes de las 23 asociaciones de cafés especiales que hay en Risaralda vinieran a esta feria. Ello ha permitido que frente a esta gran oportunidad se pueda ofertar la diversidad de cafés especiales que hoy tiene el departamento. Al estar llegaron personas de muchos países a poder mirar de primera mano y saborear ese rico café que se produce en las montañas risaraldenses. Estoy seguro que en los próximos días estaremos ya dando unas cifras concretas sobre los negocios que originó esta feria para el departamento de Risaralda. No podemos dejar de mencionar también la visibilización de la mujer cafetera, que para nosotros es supremamente importante, que vino representada acá por productoras risaraldenses, patrocinadas por la Gobernación, que tuvimos a nuestra chapolera y que de una manera u otra queremos avanzar para poder empoderar y darle la importancia que merece en el proceso de producción del café nuestras mujeres. Por lo tanto, el parque es un parque altamente satisfactorio en donde sin lugar a dudas el departamento de Risaralda ha brillado con luz propia.